Aplausos Fausto, cállate Saludos, saludos, ¿cómo estás vecino? Sí, no queremos, no, ya Yo me inscribí en el gimnasio ya, no queremos No, no, no Yo vengo a decirle Que yo me mudé ahí al lado Ay, que no importa, a mí que no importa No, es que yo tengo fama de que enamoro a la mujer ajena Ah, pero verdad, Fausto dice eso ¿No estás regando eso? Que lo dice en comedia y en vivo No relajes Por eso me lo enseñó él, yo soy su alumno Entonces, pierdan cuidado Yo sé que yo estoy bueno, que me veo bien Que las mujeres se fijan en mí Pero su mamá fue la que dijo yo, coño No, yo Y las mujeres Entonces, yo lo que quiero decirle Enciendo que no sea Melisa que te digo ¡Arde el viaje! Baila, marea, muera de envidia Y bueno que baila Melisa Caballero, ¿a qué usted vino? Pierdan cuidado conmigo Yo no le voy a enamorar a sus mujeres Yo soy un hombre muy respetuoso Así que Mantengan sus mujeres Pero, pero, oye Mira, la mujer que se mete contigo Y después no se bebe un té de los dos orejas No se muere Pero venga, que a tú eres Oye, oye O sea, una mujer que esté conmigo Una mujer que esté conmigo Se baja atrás contigo Pero, pero ¿Cómo una mujer que está comiendo filete Viene a comerse tapate gallina? ¡Está viendo loco! ¡Está viendo loco! ¡Está viendo loco! Oye, lo que viene es él Que no me preocupe Que no me va a enamorar a mi mujer Déjame decirte algo Que mi águila No caza mosca ¡No! ¡No! ¡Ahora! ¿Qué tú tienes que no tenga yo? No, no, no ¿Quieres que le diga? No, 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 no Mira, pero tranquilo No, mi hijo Yo no le voy a enamorar a sus mujeres Así que nos vemos Estoy ahí al lado a la orden, ¿eh? No sé quién llegó aquí Estoy ahí al lado Tú estás como loco O sea, ¿por qué tú no dejaste que yo diga Que él tiene que no tenga yo? No, porque no quiero que tú lo humilles No, no, no Tú tienes una cara de hipócrita No, no, no Tú sabes que yo te quiero No, porque como el bien es químico que la mujer Pero, 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 pero La mujer se va a meter con una vaina así ¡Carajo! Mira, yo te... Yo me como la toalla Sí, pero... Pero, ¿y cómo? ¿Quién decía eso? No, no, pero hay que llamar otra vez No, pero espérate Una cosa, espérate No, pero espérate Porque hay que darle mente, ¿no? Él entró que era mujer de uno Pero yo no tengo mujer No, no No, pero espérate Y tú tampoco, no te vivimos solos aquí Oye, yo tocando, estoy loco ¡Eh! ¡Venga! Dígame vecino Escúchame, ¿y cómo tú vienes aquí a la casa, gente? Sí, sí Y hablas de mujeres Y... ¡Dame decirte algo! Ni él, ni yo tenemos mujeres ¡Nosotros aquí vivimos solos! Vivían solos porque ahora vamos a vivir los tres ¡Vamos! 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 ¡Vamos!